El presidente de Perú, Pedro Castillo, recibió el sábado la segunda inyección del laboratorio chino Sinopharm, con lo que completó las dos dosis requeridas para la inmunización completa contra la COVID-19. Así mismo, Castillo exhortó a la población a confiar en los esfuerzos que se encuentra haciendo su gobierno para garantizar la salud de la población en contexto de la presencia del coronavirus en el país. La aplicación de la nueva dosis de Sinopharm al mandatario se produjo en el marco del inicio de la sexta mega jornada de inmunización vacunatón, que en esta ocasión redujo la edad para que ciudadanos a partir de los 36 años sean inyectados. De acuerdo con las autoridades locales, Perú ha recibido hasta la fecha 4 millones de dosis del laboratorio chino Sinopharm, que fue la primera vacuna contra la COVID-19 que arribó a esta nación andina en febrero pasado. Perú ha logrado aplicar a la fecha 18 billones 62 mil 687 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 7 millones 913 mil 860 corresponden a la segunda dosis requerida para la protección completa contra la enfermedad. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.